Vale, o sea, tenemos que ir a la azotea porque allí nos va a estar esperando un helicóptero del grupo principal, de la célula principal de Avalancha para evacuarnos junto con Aeris después de haberla rescatado. Vale, supongo que no hay gran cosa por aquí. Vamos a parte del mulero que está guapo. Vamos a salir y vamos a ver a qué nos depara este capítulo 17 que acabamos de comenzar. Así que vamos a ello, vamos a ver qué nos enseñan por aquí. De momento tenemos que ir a la azotea. Eso es. El ascensor que usó Hoyo. Vale, tenemos nuevos miembros en el equipo, así que vamos a echarle un ojo porque tenemos a Aeris y creo que apuesto que a Red XIII también le podríamos usar. No, a Red XIII todavía no. Todavía no, o quizás nunca no, pero Red XIII lo han puesto ahí como un personaje, o sea que seguro que lo vamos a poder utilizar en algún momento. Barret es el que más vida tiene del grupo, así que me gusta tenerlo en el equipo para tenerle de curandero y demás, por si todo falla o me relajo demasiado a poder curar con alguien y tal. Ese banco ya fuimos a él, así que vamos a seguir a la gentecilla y vamos a ver rápidamente si llegamos a la azotea. Todo esto ya lo miré, así que vamos a pasar rápido, sin más. Seguía mirando cositas, pero de hecho todo esto sí que lo miramos. Voy a pasar rápido ya, por aquí ya fuimos. A un loguelo, dice. Vamos a ver la vida, a ver la vida de todos los miembros. Estamos a tope. Por si acaso nos encontramos con algún boss o algo, aunque hubo un boss muy cerca en el capítulo 16, hace poco. Pero en este capítulo 17 estamos en el propio edificio Sinra, o sea yo me espero un boss en cualquier sitio. En cualquier sitio me espero un boss. Vale, vamos a ver. Se está apagando el mando todo. Las criaturas que había en los tanques, o sea que... O sea que vamos a tener un montón de combates contra monstruos. Yo me esperaba combates contra soldados, pero... No me digas que va a haber un boss justo ahora, porque eso no parece una cinemática de bichos normales. O sea... Parece Bamut o algo. Tenía como cabeza de... Parecía Meta Ridley o algo así de Metroid. No, no sé parecer. Por un momento la cabeza ha parecido otra cosa. Estos enemigos son los... No va a ser un boss, pero... Combatimos en el laboratorio secreto de Sinra del sector 7 contra estos bichos y al final hubo un boss de estos. Así que no he... No he predicho nada todavía. A no ser que salga otro boss parecido. Vamos a hacer... De hecho, voy a hacer prisa. Vamos a tirar la nueva habilidad de Aerith para ir aprendiéndola. Porque es una porcombatia, así que me viene bien. Es con WTC, así que... Vamos a ir cargando. Vale, ahora fijo el objetivo ahí. WTC era círculo de apoyo. Y con Cloud que tiene a prisa vamos a utilizar ese círculo de apoyo para hacer un montón de magias. Y acabar rápidamente. Así que círculo de apoyo y de hecho debería tener círculo mágico también. Tiro más más. Y entre la BTC que recuperamos con el círculo de apoyo y la BTC que recupero con el hechizo prisa... Esto me va a acelerar un montón mientras tenga PM, claro. Y sigo teniendo PM, así que puedo tirar a Piro más más totalmente consecutivos. Este combo, si lo combinamos también con círculo mágico, es brutal. Círculo de apoyo más círculo mágico más prisa tirando magia. Es brutal. Es brutal. O sea que podría configurar un personaje con todo en materias taumatúrgicas... Y hacer unos combazos brutales aquí. Brutales. No le da la patita. Hostia, qué borde el perro. Qué borde el perro. Le ha metido un coletazo de fuego de Charmander. Ok. No creo que haya ningún ítem nuevo o algo así, ¿no? Porque por aquí ya estuvimos simplemente que es lo mismo pero destruido. Así que vamos a ir... Bueno, voy a checar esto. Es que no me fío de que... Esto es simplemente el ascensor. Vale. Vamos a intentar ir hacia la azotea. Ya sale el control de especímenes. Vale, tenemos... Esto está bien. No me han quitado mucha vida pero esto está bien. Esto está bien. Vamos a descansar para recuperar aunque sea un poquito de vida. Sobre todo el PM que ya está con Cloud porque tira muchísima magia consecutiva. Y viendo que vamos a poder hacer este combo con Aeris que está rotísimo. Voy a hacer un pequeño menú. Voy a hacer un pequeño menú porque voy a preparar un hechicero. Que va a ser la prota Aeris. O sea, voy a tener a BTC Eterna con este combo que voy a hacer. Materia vibralizante está bien. Materia automotérgica está bien. Materia eléctrica a tope está bien. Pero la vamos a combinar con la materia de... Creo que era de combo mágico. No. Pero esta también es serio. Pero vamos a equiparla con la materia de Aérea. O sea que ahora el electro es en área. Vamos a equiparle otra materia de taumatérgica para aumentar el daño mágico lo máximo posible. Y lo vamos a dejar así yo creo. Tiene la tía de Aérea equipada también. Está todo correcto. Vale. Vamos a ir hacia el objetivo entonces. Y vamos a ver que nos espera la azotea a la cual tenemos que ir para que nos... Para que nos evacúen de aquí. Vamos a ver. ¡Eco! Se supone que en casos de incendios y bombazos y demás no hay que coger los ascensores por si acaso. Pero bueno. Una pluma negra. Y hace mucho énfasis en ella. ¿Eso quiere decir algo? Se me ve la puta pierna aquí subida. Estoy más cómoda así. Ok. Estoy con la rodilla encima de la mesa. Como siempre. P-68, laboratorio privado del profesor Hojo. Y aquí no hemos estado. Y se me ha apagado el mando. Ok. Vamos a investigar. El tesoro de Hojo. El lado oscuro de Shinra. Y esas tuberías... Vamos a hacerle un buen ojo a esto porque esto es importante creo. Obviamente esto ha cambiado mucho con respecto al original. Pero esto creo que es muy importante, gente. Vamos a echarle un muy buen vistazo a esto. Llega hasta abajo de la estructura. Un montón de tuberías. Algunas de ellas rojas. Que conectan con una especie de jaula de Stasis o... O algo así. Vamos a ver. Como hayan hecho lo que creo que han hecho... Esto puede ser brutal en el remake. Como hayan hecho lo que creo que han hecho... Puede ser muy brutal... Lo que puede venirse. Y si no lo han hecho, igual... Vale, vamos a ver esto. Porque nos enfocan directamente delante y solo nos dejan andar. Puede ser brutal esto, gente. Esto ya lo vimos en una cinemática. En el stream anterior. En el capítulo 16 de Genova. ¿Qué es eso? Genova. O Genova. Bueno, lo tengo que decir en inglés. O como se pronuncia realmente. Es que de pequeño... El joyo era ojo. Y Genova era Genova. O sea, por eso lo digo así. O sea, parece Sephiroth. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Escena mitiquísima. Voy a apartar un poco. Uh. Ha dicho Senbu Daikirai. O sea, los odio a todos ellos. Exactamente igual que la traducción del original. Aquí se lo han inventado un poco. No parece algo de la imaginación de Cloth. Sino que está realmente ahí. Está realmente ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hemos ido viendo que desde el principio están bastante conectados estos dos. Vibra al mando de cojones. No parece que vaya a ser el caso. Uh. ¿Qué dices? Dime que peleamos contra Sephiroth. Dime que reencuentro más emotivo. ¿Otra vez? ¿En serio? A Cloth le gusta caerse desde muchos pisos de altura. Ya es la tercera vez que lo hace en el puto juego. ¿Eso será Heidegger controlando todo? Ah, no. Es Hoyo. Hostia. Claro, es un laboratorio secreto. Su hipótesis queda demostrada. Y en el stream anterior le dijo Hoyo a Cloth. Tú no eres un miembro de soldado. Tú eres a chingo mental y no lo escuchamos. Una hipótesis. Le conoce y demás. O sea, ¿qué ha estado Hoyo? Experimentando con Cloth. Bueno, está conectado con Sephiroth también y con toda esta movida. Y dijo que no es soldado. O sea, un montón de intrigas tenemos por aquí. Pero Cloth está conectado con todo esto de cojones. No hay tiempo que perder. Así que me tengo que reunir con los demás. Estamos en laboratorio clasificado DRUM o DRUM, que significa batería en inglés. Así que no sé si tiene algo que ver. Pero bueno, vamos a avanzar. Vamos a echarle un buen ojo a todo. Porque de hecho aquí hay una palanca que supongo que conectará las dos zonas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.